Hola, mi nombre es Ana María Reyes Rosso, profesora del programa de terapia ocupacional y mi aula se llama Comunidad y Educación en Salud. Bueno, creo que uno de los aspectos más fundamentales es la organización del aula frente a la ruta de aprendizaje. Cada una de las sesiones tiene tanto objetivo de la sesión, que está ligado al resultado de aprendizaje esperado, el orden del día, las actividades que se van a desarrollar y finalmente pues también la actividad de la clase y la forma de evaluación de esa actividad con su respectiva rubrica. Pues considero que hacer ese cambio, porque en el momento en que a uno le entregan el aula pues está en blanco y hacer todos los ajustes, poder implementar todas las actividades, que lo que uno haga en la presencialidad también esté homogéneo a lo que dice el aula, creo que ese es el mayor reto, frente a de pronto un tema particular, ya es como el proyecto comunitario que realizan los estudiantes, poder, digamos de una u otra forma durante pandemia, haber ajustado esto para que en vez de que fuera presencial se hiciera de manera virtual. Yo considero que para los estudiantes esto ha sido muy valioso, algunos pues me han dicho de eso, de la organización del aula, les parece conveniente que todo lo que se ve en clase pues esté allí alojado en esta aula virtual, en tema más de comunicación y de que todos tengamos la misma información. Bueno, pues en principio antes de pandemia todo era pues presencial, así que uno hacía su presentación, la clase era muy catedrático, pero una vez llegó pandemia pues cierta forma nos vimos obligados a implementar estas aulas virtuales y creo que esa fue la principal motivación, además que tuvimos el apoyo de la universidad con diferentes cursos de desarrollo profesoral para apoyar en esto y desarrollar estas aulas y a partir de eso pues en estos años he realizado diferentes cambios al aula, pero que en este momento considero valioso para el aprendizaje de los estudiantes. El cambio también que se dio frente a las nuevas tecnologías, a las TICs, la implementación de las TICs, digamos que está acorde como esa parte educativa con los estudiantes, lo que ahora ellos quieren, lo que buscan, frente al uso más frecuente del celular, el uso de redes sociales, entonces poder implementar eso dentro del aula como parte de la innovación pedagógica creo que es un elemento clave dentro del proceso de enseñanza. Invito a todos los profesores de la Universidad del Rosario a implementar las aulas virtuales dentro de sus clases para poder que esta sea una herramienta de apoyo para los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!